Víctor, el chivo corteo y Mario Alberto Uribe Me dijiste que tu eres solo mío Podría yo en ti sin que sufrir Y vivirás un romance tan lindo Todo el mundo conectaba nuestro amor Mis amigas envidiaban y nunca No había nada que apagara nuestro amor Pero un día regresó que nada me siguió Tu cariño me rompiste con mi amor Mi ojo llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Mi ojo llega del pasado y me dejó sin ti Por toda la flor que era para mí Cristóbal, Florencio, Échale, Álvaro Girón y Atilla y Tom Me dijiste que tu eres solo mío Podría yo en ti sin que sufrir Y vivirás un romance tan lindo Todo el mundo conectaba nuestro amor Y mis amigas envidiaban y no había nada que apagara nuestro amor Pero un día regresó Pero un día regresó que nada me siguió Tu cariño Tu cariño me rompiste con mi amor Mi ojo llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Mi ojo llega del pasado y me dejó sin ti Por toda la flor que era para mí Por toda la flor que era para mí Por toda la flor que era para mí Realmente alcanzé mi amor Tu cariño me deja ской macollas Preforação Que más lejos Que más lejos Que más lejos Deja Que más lejos Mach Mackenzie Que más lejos